Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer el estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de una variable fundamental, el tema del empleo. Lamentablemente, este es uno de las partes oscuras de la crisis tan terrible que vivimos en 2020. Se habrían perdido el año pasado alrededor de un millón de plazas formales. Poco a poco, pues la economía se ha venido recuperando, pero estamos por terminar el primer trimestre y la recuperación del empleo tampoco ha sido notoria. Y justamente este es el tema con el que platicaremos. Nos acompañará Marcelo de la Jara. Él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Vamos a platicar con él acerca de cómo se visualiza el empleo para el segundo trimestre, para el cierre del año, qué tanto se recuperará esta variable tan importante, sobre todo la parte formal, por supuesto, la informal también. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. Y bueno, pues en esta ocasión platicaremos con ella acerca de la pandemia, que ha tenido otro costo aparte del desempleo, el costo de la educación. Y bueno, pues ya sabemos, muchos muchachos, muchos jóvenes han tenido problemas para seguir sus estudios. Y lamentablemente este es otro tema del que poco, pocas veces se platica, pero que va a lastimar el futuro de nuestro país, nuestra competitividad. Lo invito a que nos acompañe, hoy tendremos un programa bastante interesante. Bueno, ya estamos con Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión vamos a platicar con ella acerca del tema de la educación. Lamentablemente, la crisis también ha lastimado el derrotero de esta actividad tan importante, una actividad que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra competitividad. Y bueno, pues ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Claudia, como siempre, un verdadero placer. Adelante. Pues, ¿qué tal, Alberto? Amigos de Nero, también un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Y vamos a hablar justamente de la educación. Obviamente, medir el daño que la pandemia ha ocasionado para la educación, pues va a tomar varios años. No obstante, bueno, el INEGI acaba de dar a conocer un ejercicio, la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación 2020. Es una encuesta vía telefónica. Y bueno, pues la verdad es que ofrece ya algunos datos interesantes acerca del daño que podría ocasionar para la educación en nuestro país, que habrá que reconocer. Pues ya tenía sus propios retos y obviamente con la pandemia se abrieron más. En el país existen 54.3 millones de personas, esto es niños y jóvenes y adultos de entre 3 y 29 años que podrían estar inscritos en algún ciclo escolar. De estos 54.3 millones realmente estudian en el país, bueno, por lo menos en el ciclo 2019-2020, estaban inscritas 33.6 millones de niños jóvenes en diferentes tipos de escolares. Desafortunadamente un 2.2% de ellos, unos 738.000, no pudieron terminar el ciclo escolar 2019-2020 debido a temas relacionados por el COVID-19. Y otra mala noticia es que para el 2020-2021, que debía haber subido el número de jóvenes y de niños inscritos en las escuelas, pues no solamente no aumentó de estos 33.6 millones, sino que se contrajo a 32.9 millones. ¿Esto qué significa? Que la deserción escolar es todavía mayor. O sea, no solamente perdimos los 734.000 jóvenes o niños que dejaron la escuela por la pandemia, sino que no se pudieron inscribir para el ciclo escolar que comenzó en septiembre, en agosto, pasado septiembre, muchos más, porque solamente están inscritos para este ciclo escolar 32.9 millones. De los 32.1 millones que estamos destacando, 2.5 millones no estaban en el ciclo 2019-2020. Otra vez, o sea, se amplía esta establecha. Son 2.5 millones más los 734.000 que perdimos. Ya estamos hablando de más de 3 millones de jóvenes o niños que no se inscribieron a la escuela, más todos aquellos que se debieron haber sumado. Así es de que, obviamente, el sistema educativo de nuestro país va a tener mucha presión en los siguientes años para tratar de regresar a todos esos jóvenes que no se pudieron inscribir. Ahora, ¿qué pasa con la educación a distancia? Aunque muchos hogares reconocen que es bueno porque se está salvando la salud, ¿no? O sea, la integridad de los jóvenes y de los niños que se ha incrementado la convivencia en la familia. Y hay, por ejemplo, ahorros porque obviamente no tienen que gastar en pasaje, porque se han ahorrado mucho en materiales escolares. Por el otro lado, están bastante preocupados porque dicen que no se aprende igual con la educación a distancia. Ese es un punto. Y la otra, la falta de seguimiento a lo que se le está enseñando a los jóvenes. Obviamente, a no tener presencia en las escuelas, pues la capacidad de los profesores o de aquellos que están al frente de ellos para darle seguimiento a lo que les están enseñando, pues no es igual. Y hay preocupación en los hogares. Así es de que el reto en la educación que ya era bastante amplio en nuestro país, obviamente se va a ampliar con este golpe de la pandemia, Alberto. Bueno, pues sí, de los costos que estamos viendo, que está dejando esta crisis, costos lamentables porque tienen que ver con la educación y pues ni hablar. Pues muchas gracias, Claudia, te agradezco mucho. Por el contrario, y como dijo un día John F. Kennedy, el expresidente estadounidense, un niño sin educación es un niño perdido. Así es de que tendremos que darle mucho seguimiento a este tema nodal para el país. Bueno, si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. Bueno, ya estamos con el doctor Marcelo de la Jara. Él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Y pues, Marcelo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de platicar este día acerca de un tema tan relevante como es el tema del empleo. Lo comentábamos, lamentablemente, una de las variables complicadas de la actual crisis que estamos atravesando es el empleo. Se perdieron más de un millón de empleos formales el año pasado. La recuperación se ve lenta. Marcelo, pues muchas gracias. ¿Cómo ves el panorama en este arranque del año? Ya estamos terminando el primer trimestre para el empleo, Marcelo. Hola, mucho gusto de estar aquí contigo, Alberto. Mira, ha sido un año tremendo en términos de fluctuaciones del empleo. Como sabes, hemos estado, la creación y destrucción de empleo ha ido al mismo ritmo que el cierre de la actividad, que los semáforos epidemiológicos que se han estado utilizando. Y el saldo al primer año, digamos, de la pandemia es de una pérdida aún de unos 600.000 empleos formales. Pero ha sido muy variado la evolución de todo esto. Por ejemplo, en los primeros meses, desde que empezó la pandemia, digamos de marzo a mayo, hemos estado perdiendo 200, casi 230.000 empleos formales por mes. Y luego en la recuperación, cuando se libera un poco las restricciones, se han estado creando empleos a una tasa mucho menor que las que se destruyeron, a una tasa de unos 78.000 empleos mensuales en promedio. Luego diciembre fue, eso fue entre junio y noviembre. En el mes de diciembre tuvimos un muy mal mes, con una pérdida de otra vez 230.000 empleos en el mes de diciembre. Y el arranque del año estuvo lento. En enero se crearon 48.000 empleos formales y en febrero unos 120.000 empleos formales. Entonces, en promedio, en promedio unos 82.000 empleos en los primeros dos meses del año. Es decir, la recuperación que estamos teniendo en términos de empleo formal es del mismo ritmo que la que tuvimos entre junio y noviembre, aproximadamente. Es decir, estamos como en una segunda ronda de recuperación, pero el neto entre las pérdidas y las ganancias que hemos estado experimentando es negativo. Esto es, digamos, el empleo formal. En términos de empleo informal tenemos, digamos, un panorama un poco más, un poco mejor, digamos, en términos de que lo que se ha recuperado rápido, por ejemplo, es el empleo por cuenta propia, el empleo doméstico remunerado, el empleo doméstico no remunerado. Todo eso ha aumentado, pero claro, digamos, lo importante del sector laboral está en el sector formal, ¿no? Sí. Y estos 600.000, este, digamos, desbalance de 600.000 empleos, Marcelo, este, digamos, es el saldo hasta marzo? ¿Podríamos hablar de ese saldo hasta marzo? Es el saldo hasta febrero porque no tenemos el dato de marzo. El dato de marzo lo vamos a conocer los primeros días de abril. El IMSS saca un comunicado los primeros días del mes sobre el mes previo. Entonces, estamos todavía al mes de febrero en términos, digamos, de los datos públicos. Quizás el presidente reciba información diaria un poco más actualizada, pero en términos de lo que publica oficialmente el IMSS, pues a febrero tenemos todavía, digamos, una pérdida de 600.000 empleos respecto del mismo mes del año pasado, ¿no? Y, digamos, ¿qué verías para, digamos, el segundo trimestre, Marcelo? Y luego ya para el segundo semestre, ¿cuál sería la mejora? Supongo que, pues, segundo trimestre todavía un poquito flojón y supongo que ya un segundo semestre mejor, ¿no? Pero, a ver, tú dime, ¿tú qué le sabes? Sí, mira, estamos todavía en el terreno de las especulaciones acerca de cómo va a ser la recuperación, ¿no? Los últimos tres, digamos, los últimos datos son alentadores. Es decir, el mismo Banco de México, por ejemplo, elevó su pronóstico de crecimiento para México de 3.3% en 2021 a 4.8%, lo cual es casi un 50% más, y eso, obviamente, el empleo formal está atado 100% al crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, en la medida que los pronósticos se sigan actualizando al alza, las perspectivas para el mercado laboral son mucho mejores, sin dudas. ¿Podríamos recuperar estos 600.000 empleos, este déficit de 600.000 empleos para el resto del año? ¿O no necesariamente, Marcelo? No necesariamente, porque fíjate que en esta crisis, particularmente, y ya lo vimos en la crisis financiera global del 2008-2009, estas crisis generan cambios estructurales importantes. Por ejemplo, las empresas mismas han cambiado. Muchas de las empresas pequeñas que contratan a la mayor parte de los trabajadores han tenido que adecuarse a la situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, han reducido el personal, han incorporado tecnología, están ampliando el comercio digital, están cambiando los productos y servicios que venden. Entonces, no está nada claro que las personas que perdieron el empleo lo vuelvan a encontrar, ¿no? No, no, digo, va a tardar que muchos de ellos puedan volver a reinsertarse, porque en este tramo las empresas han cambiado mucho su manera de hacer las cosas, ¿no? Y en particular, jóvenes y mujeres, que son grupos que han sido particularmente afectados en esta crisis, tienen una dificultad grande de volver al mercado laboral de por sí, una vez que salen. En este caso, con los cambios estructurales que hubo a nivel de las empresas, creo que va a ser mucho más difícil para ellos incluso. Y luego, además, Marcelo, creo que por la propia estructura poblacional, creo que tendríamos que generar, pues cada año, al menos unos 300.000 empleos, ¿no? Por año, creo, ¿no? Exacto, cada año se suman nuevas generaciones al mercado laboral. Creo que es un poco más de 300.000, pero eso es una buena cifra, digamos, para tener como en mente el nivel de empleo mínimo que se debe crear, ¿no? ¿Cuánto es la cifra correcta? Pues la tasa de desocupación, por ejemplo, que se logró bajar entre la crisis anterior del 2008 y la de ahora, que tomó 10 años bajar la tasa de desocupación a un nivel normal, pues eso requirió la creación de 600.000 empleos cada año, ¿no? 600.000 empleos formales. Entonces, para realmente reducir la tasa de desocupación a los niveles normales que la economía mexicana puede sostener, pues sí, hay que crear unos 600.000 empleos formales cada año. Entonces, y ahora estamos con 600.000 por debajo más los 300.000 que tú estás mencionando, tienen que sumar, pues sí, igual de acá a un año seguimos con un déficit, ¿no? Y también los sectores, si te fijas, México es muy intensivo su mano de obra en sectores como el turismo, la hotelería, el transporte, y esos sectores van a seguir golpeados. Bueno, Marcelo, si me permites, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando un poco más acerca de esto que está sucediendo. De acuerdo. Vale. Bueno, y estamos platicando con Marcelo de la Jara. Él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios Espinoza Iglesias y pues platicábamos con él acerca del desempeño del mercado laboral, lo que se vea para este 2021. Y pues, Marcelo, me gustaría conocer, digamos, ¿dónde ves más oportunidades en materia de sectores? Ya que hablábamos al final de nuestra charla, ¿dónde ves más oportunidades en materia de empleos? Me parece, tú corrígeme, pero quisiera pensar que en la parte manufacturera que está ligada al sector de exportación, pero pues no necesariamente. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Dónde se ven más oportunidades para el mercado laboral para generar los empleos que tanto necesitamos, Marcelo? Mira, sí, sin duda, el sector manufacturero, en el sector manufacturero el empleo se ha recuperado muy bien. Prácticamente, en diciembre, teníamos los mismos niveles de empleo que había antes de la crisis. O sea, fue una caída fuerte, pero también una recuperación muy fuerte y las expectativas de crecimiento en Estados Unidos son extraordinarias, de 6.5% este año. Entonces, todo lo que tiene que ver con manufactura, particularmente manufactura de exportación o servicios asociados con el sector manufacturero de exportación, que suelen ser un ámbito de empleo importante y de buenos salarios, ese sector va a estar liderando la recuperación. todo lo que tenga que ver con el consumo en el mercado interno, es decir, empleos que están ligados al consumo nacional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, hotelería, servicios en restaurantes, transporte, todo eso, educación, por ejemplo, todo eso va a llevar más tiempo que se recupere. Entonces, sí, hay una diferencia. El sector externo o los empleos que están ligados a la recuperación externa son los que van a liderar la recuperación durante este año. Sí, lamentablemente, pues es el sector turismo y, pues, digamos, todo lo que tiene que ver con restaurantes y todo eso, pues, como que va a ser medio lento, ¿verdad? Sobre todo porque, pues, al final de cuentas, la economía en el mercado interno seguirá muy lastimada el resto del año, ¿no, Marcelo? Sí, 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 el sector, digamos, el consumo está muy por debajo de lo que, digamos, todavía con tasas muy, digamos, muy por debajo de lo que teníamos previo a la crisis. La inversión también es un elemento de la demanda interna. La inversión que las empresas hacen en bienes y servicios en particular, en maquinaria de equipo, pues, ha estado cayendo a tasas increíbles el año pasado y continúa muy deprimida la inversión, lo cual quiere decir que hacia adelante en el mediano plazo incluso nuestras tasas de crecimiento no van a volver a ser probablemente las que teníamos en el sexenio anterior, ¿no? Es decir, un dato, una expectativa positiva muy optimista sería que, bueno, que luego de esta recuperación durante este año, luego siguiéramos creciendo, por ejemplo, a 2.5% anual, que era como la tasa, nuestra tasa, nuestra velocidad promedio, ¿no? Nuestra velocidad crucero, es muy, sería, creo que muy optimista pensar que vamos a recuperar esos niveles de tasa de crecimiento dadas las caídas en la inversión que hemos tenido, ¿no? Es decir, ahora la inversión, por ejemplo, que hacen las empresas, particularmente en bienes de capital, en equipo y transporte, está 30% por debajo de la que teníamos hace tres años, ¿no? Entonces pone un freno al crecimiento en el mediano y largo plazo y estos flujos de jóvenes que llegan al mercado laboral, como tú dices, pues van a tener mayor dificultad que en épocas pasadas para insertarse en el mercado laboral formal. ¿De qué tamaño, ya es el tamaño informal de nuestra economía, Marcelo, en lo que es la parte laboral? Llegó a un momento en que en el sexenio pasado se llegó a hablar de que seis de cada diez empleos pues eran informales. Después de esta crisis tan brutal del 2020, ¿en qué nivel estaríamos? Pues mira, la informalidad curiosamente durante la crisis cayó, pero cayó porque se perdieron muchísimos puestos de trabajo informal, ¿no? Y eso fue lo que se recuperó más rápido. La informalidad es sorprendente lo estable que es México. Ronda, como tú dices, seis de cada diez personas ocupadas está en el sector informal y seguimos en esa cifra, ¿no? De una informalidad persistente, mayoritaria, con bajos salarios, sin prestación social, sin capacitación. Digamos, desde el punto de vista de quienes estudiamos el mercado laboral es la gran tragedia nacional, ¿no? Y que no se estén atendiendo de manera decisiva el problema de la informalidad también es una tragedia asociada a lo que se hace en el mercado laboral. Marcelo, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse el nivel del mercado laboral que se tenía, por ejemplo, en el 2018? Cuando se habla de lo lento que va a ser la recuperación económica después de la caída del 8.5% del PIB, siempre se hacen, digamos, proyecciones hacia el 2024, 2025. En la parte laboral, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué tanto tiempo nos va a tardar en recuperar el terreno? Pues mira, bajar la tasa de desocupación al nivel que teníamos previo a la crisis probablemente tome todo el sexenio, ¿no? Aún más, en el mejor de los escenarios con un crecimiento de este año de 4.8%, que es el escenario central del Banco de México, y luego seguir creciendo a la velocidad de este crucero de 2.5%, simplemente, al final del sexenio, estaríamos con un producto interno bruto real, solo 3% más, o 3.3% más, para ser exactos, que en 2018. Es decir, en seis años solo habremos crecido 3.3%, ¿no? Entonces, sí, las perspectivas para el crecimiento son bajas, y por lo tanto, para la creación de empleo formal también son muy, muy bajas. Y costoso, ¿no, Marcelo? Decías tú, jóvenes y mujeres, las más afectadas. Bueno, yo también sumaría los adultos mayores, que también viven una situación bastante complicada, ¿no? También, ¿no? Sí, exclusión laboral es muy grande entre esos grupos y se necesitan, digamos, políticas públicas con mucha claridad, con mucha decisión, con mucho liderazgo para poder dinamizar a estos grupos y activarlos en el mercado laboral, sin duda. Bueno, caray, pues, sin desperdicio, Marcelo, por eso queríamos platicar contigo, tú que le sigues la pista a este tema. Muchísimas gracias por la oportunidad. Habrá que ser pacientes, habrá que ser imaginativos, los jóvenes, pues, ni modo, a ser emprendedores. Creo que, pues, cruzarse de brazos, llorar no se vale, y, bueno, pues, ni modo, esta es la realidad de nuestra economía, habrá que, pues, empujar todos, cada uno, para mejorar el entorno, ¿verdad? Sí, buscar ser más eficientes. El gobierno tiene un rol importante en la eficiencia de la economía, en la dinamización de fondos, en el ánimo de los inversionistas, en el ánimo de los consumidores, y sobre eso nuestro gobierno actual tiene una posición un poco extraña que se ve como fuera de la economía, ¿no?, cuando es un actor importante en la economía. Sí, y sobre todo para incentivar la inversión, ¿no, Marcelo, que es tan importante, ¿no? Así es, el largo plazo depende crucialmente de eso. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo. Un abrazo. Él es el doctor Marcelo de la Jara, él es el director de crecimiento económico del Centro de Estudios, del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Y, bueno, pues, amigos, ya nos vamos. Gracias, gracias por habernos sintonizado, y lo invito a que lo haga la próxima semana, aquí estaremos, como siempre, el pie del cañón, con lo más relevante del mundo de los negocios y las finanzas. Que la pase bien.